Vamos a ver qué sucede hoy, a ver. Estamos con el hashtag la búsqueda SDP. Mi amor, ¿sabés qué? Sigo pensando que la persona que nos puede ayudar con el tema del bebé tiene que ser una persona saludable, que se cuide física y emocionalmente. Lau, ¿no? 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 No, pero... ¿No? 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 ¿Estás loca? ¿Estás loca, Laura? Cortala. Apa. No, no, no. Voy a... Muy fuerte. Cualquier cosa que diga es para... Yo sigo buscando soluciones, mi amor. No, es una... Claro. Es una opción. Perdón. Pará, pará. Pará, pará. Porque la está mirando mal a ella, pero por otro lado digo... Che, ¿no harías cualquier cosa por lograr lo que vos soñás? Aparte no le estoy diciendo cualquier cosa. Claro. ¿Qué diciendo? Alguien sano. ¿Alguien sano? ¡Fachero, lindo! A ver, Yushito. Un segundo. Mi amor, yo no voy a hablar de esto. Silencio. Paren, paren. Pará, pará, pará. Escuchame. Un segundo. Esto no es su casa, chicos. Perdónenme, pero no es su casa. Acá están nuestros especialistas para analizar el grado de locura que tienen ustedes. A ver, Yushito. Bueno... Como querer tener un bebé no es una locura. No, pará. Hacé silencio, por favor. A ver. Hay que reconocer que Laura en todo momento lo quiere integrar a su marido. Lo quiere integrar a los que dicen, mira, chao, vos andate de casa porque yo ahora va a venir el vecino a vivir conmigo y a vos... No. Está buscándole la vuelta. Está desesperada. Hay un tema... Yo te reentiendo con el reloj biológico porque yo... Pero es horrible que te digan, uh, el vecino está potable. El vecino está potable. Bueno, no. El vecino lo otro. El vecino tal, el vecino tal. ¿Está el vecino acá? Está, Ani. No, no sé lo pasaba. ¿Está el vecino? Sí. Vamos a presentarlo a Arturo, el vecino de Laura y Miguel. ¿Arturo se llama? Sí, quiere ayudar a la pareja. Él tiene ya tres hijos, está divorciado y está dispuesto a hacer lo que haga falta para que superen la crisis. Tiene un aire a... ¿Sabes qué, Nico? Considera que el bebé les va a cambiar la vida. O sea, él sería un futuro... A Torrante, le gritan cara dura. Es muy fachero, muy fachero. Alta facha, ¿eh? ¿Víctor Vos? ¿A quién? No saben ustedes ya. ¿A Víctor Vos? Sí, claro. Claro. A lo mejor no lo con fachero va... Es uno de los directores más importantes de la industria del cine argentino, ¿no? Igual a este chico, mirá. ¿Quién más? Pero tiene un aire alguien de Hollywood, ¿ah? Denzel Washington. Denzel Washington. No, a Denzel Washington. ¿A Chichi Helblum? No. Ah, Chicho Batista. Tiene un aire, Chicho Batista, sí. ¿A quién? ¿A quién le habrán dicho que... A Lendelon. ¿A quién te dijeron que sos parecido? Marc Adelon. Joaquín Galán. Excelente. Pues más o menos. Joaquín Galán. Podría. ¿No? Marcello Mazzroianni. Rodolfo Rani, me gritan. No, no lo veo. Pablo Icharri. ¿Cómo? Ay, Charri. Marcelo Mercuri. No, Pablo Charri, tiene razón. ¿Viste? Pablo Charri también tiene una idea. Un tipo fachero, ¿no? Sí, fachero, fachero. Primero bienvenido. Franchela es parecido también. No, como a Franchela. Bienvenido, ¿cómo andás? Hola, Nico. Un placer. ¿Qué voz? Bueno, gracias. ¿Perdón? Las tiene todas. No, gracias por la voz, pero digo... No, no, gracias a vos por la voz. Yo no sabía, digo, qué bien que hablas. Es tuya la voz. Tengo una pregunta. ¿Estás separado, recientemente separado? Sí, divorciado. ¿Ya sos papá? ¿Qué es ser papá? ¿Qué es ser papá? La verdad que para mí fue un antes y un después en la vida. ¿Es verdad que es un antes y un después? Sí, totalmente. Te cambia mucho, dices. Te cambia mucho. ¿En qué cambia? No digo, para mejor cambio, ¿no? Pero totalmente. ¿Vos sentís que, por ejemplo, Miguel, Miki, se puede estar aprendiendo muchas cosas por no ser papá? Vos sos un chanta. Pará, pará. Pará, pará. Vos sos un chanta. Mi amor, estoy tratando de ayudar a la mamá. No me vas a hablar. Estás muy nervioso. No me vas a hablar. Pará, pará, pará. Pero pará, pará. Para definirlo, Miguel. ¡Calmate! Por favor. Ahí está. No, yo lo conozco. La verdad, soy vecino, conozco la pareja. De toda la vida. De toda la vida. Los aprecio un montón. Qué lindo. Bueno, vecino, el vecino, te falta un paquete de fideos, ¿se lo das? No voy a mentir. Ese es un pata de lana. ¿Sabés lo que es un pata de lana? Eso es él. Eso. ¿Qué es un pata de lana? En mi barrio lo saben todos. ¿Sos un pata de lana? Para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Vecino, que escuché esta historia y la verdad me conmovió. Te llegó el cuore. Te llegó acá. Me llegó y lo vio. ¿Viste cuando te llega acá y te es así? Lo entendió. Él entendió todo. Lo único que es encamarte con mi mujer. Miguel, pará, pará. Pará, Miguel. Pará, pará. Pará, pará. Yo lo quiero llamar. ¿Y si ya pasó? ¿Eh? Ay, no. ¿Qué estás hablando, mi amor? ¿Y si ya pasó? Yo creo que no, Nico. Yo creo que no. Bueno, si crees que no, entonces relajate, hermano. Dejanos trabajar tranquilos. Ahí va. Nico, en realidad yo los quiero ayudar. O sea, la situación donde se encuentran ustedes va a ser una situación secundaria para vos. Vos cuando los veas con el hijo. Yo ya tengo hijos. Ya está. Lo único que quiero es ayudarle a ellos. Dale la semillita. Ofrecer mi semillita. Lo único. Lo único que quiero. A ver, Silvia. Un segundo, Miguel. Silvia, por favor. Un segundo, por favor. Si no es imposible. Pará, pará un segundo. Silvia. A mí ya me... Mirá, me estaba pasando, Nico, que con Laura ya me estaba empezando a reír. Yo le digo, esta tipa nos está cargando. Claro. El marido es medio tontín. ¿Viste? Perdóname, Miguelito, pero te está boludeando tu mujer, mi amor. Sí. Así que te pido, por favor, que te empieces a ajustar. Te está boludeando. Un segundo. Miguelito, te está boludeando. Él se acostó conmigo. Chicos, pará, pará, pará. Pará un segundo, Silvia. Chicos, tenemos una especie de delay. Lo tengo que explicar. Tiene que hablar a Silvia sola y después hablar a usted, porque si no es imposible. A ver, Silvia, dale. Miguel, quiero decirte algo. Viniste al show a buscar una solución, trajiste tu problema y te aseguro que te vamos a ayudar. Así que no te pongas nervioso y seguime, Chango. Esta mujer es un desastre. ¿Por qué un desastre? ¿Pero te parece un desastre vos? No, para nada. La o me parece una... Háblame de ella. Es mentirosa. Pero esperá, Silvia. Es mentira. Es tramposa. Silvia, no. Háblame de ella. Háblame vos de ella. Lau me parece una mujer adorable. Me parece una madre que podría ser ejemplar. ¿Por qué no dejas de fingir, hermano? La verdad que esta falsa apuesta de soy un buen tipo, medio que es así, ¿no? Es un cara de la vida, pero... A ver, dejáme, a ver, Carp, a ver, Carp, un segundo. Carp, a ver. ¿Quién te cree que sos? ¿Cómo? ¿Quién se cree? ¿Eh? ¿Quién se cree? ¿Por qué llora? No, no está. No, no está, no, no es... No, no llores, yo le digo, ¿por qué llora? Pensé que estabas llorando, pero si no estás llorando, no llores. Lágrimas de cocodrilo tiene. No llores más, Carp. Sí. Lágrimas de cocodrilo tiene. Carp. ¿Pero qué le pasa? No sé qué le pasa. ¿Entiendes? No sé, no le pasa, ¿qué le va a pasar? A ver, Carp. Agarrá una bala, le gritan acá. No está bueno como vecino, loco. Pero qué pasa, no entiendo, no entiendo tu angustia. ¿Pero qué está practicando llorar, Carp? No entiendo. Como que no le quiero el llanto, es serio le digo. ¿Y qué le pasa, difúrico? Se le metió una pastilla acá de menta en la garganta. Bobo. Pastilla no, es la que no tomó. A vos te hablo, vos sabés quién sos. ¿Pero estás con problemas personales? Gastrointestinales, parece. Ah, no. ¿Le pasa algo y le duele la panza? Sí, más bien gastrointestinales. No está bueno, no está bueno los vecinos. ¿Cómo se complicó? ¡Y! Es una buena persona. ¿Pero a usted le ha pasado que su mujer lo haya engañado con algún vecino? Eso lo toca... ¿Eh? Ok. ¿No? Yo le creo todo, Arturo. Le creo todo. Porque hay gente que realmente ve a otro que tiene la necesidad. Gente de bien. Gente de bien. ¿Vas a ponerte una ONG? Claro, claro. No, no sé si se va a poner una ONG, pero él está ofreciendo lo que puede ofrecer, que ve que esta pareja lo necesita y yo creo en sus buenas intenciones. Gracias, Susito. No, Susito, pero no. Se nota que no, Susito. Yo sé lo que es el padre. No sos inocente, nosotros no naciste ayer. Pero Miguel, vos sabés lo que cuando un hijo te regale en el día del padre, feliz día, papá. Feliz día, Arturo. ¿Y quién le dice que vos después no me vas a reclamar la paternidad? ¡Pare! ¿Quién le dice que después no me reclamar la paternidad? A ver esto, a ver Fer, por favor. A ver, mucha gente escribe con la búsqueda de SDP, me parece una locura, lo que quiere hacer la señora, dice Ceci. A ver, ¿qué más? A ver, es entendible lo de Laura. A ella le gustaría saber qué se siente llevar un bebé en su vientre, más allá del problema del marido, dice Rubén. A ver, ¿qué tenemos acá? A ver, dale. ¿Qué más dice la gente? Entiendo a Miguel, es una falta de respeto a lo que hace Laura. Y si Miguel no es estéril y ella lo está presionando, los nervios siempre juegan en contra. Eso también, ¿eh? Y los milagros existen. Eso también, viste, cuando te presionó te dice, es ahora. Es ahora, Miguel. Pará un segundo, pará. Pará un segundo, silencio. Estoy ovulando. Nosotros hicimos una encuesta en redes sociales. Sí. Una encuesta que obviamente para ustedes es una pavada, porque entran un ratito y... Ah, no, no es tan pavada. Ay, ¿qué es? Pero esto va a salir al aire ahora, así este porcentaje, ¿sí? Raro, ¿eh? En arroba NG Magaldi. No, pará, pará, pará. No, raro, ¿eh? Bastante raro. Les doy 15 segundos más para votar. Aquel que no entró, ya está en las historias. Sí. ¿Cómo podría mostrarlo sin mostrarlo, vendría a ser, ¿no? A ver. Bueno, ya está cargada la historia. Contenlo con lo que tengo acá. Le vamos a mostrar una previsualización de cómo viene todo. A ver. ¿Aceptarías una propuesta así de tu mujer o de tu marido? Sí o no, es la pregunta. A ver, Fer. Sí, un 17%. Espera, espera, vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí está, 17%. Y obviamente que no. ¿Por qué? 83. Bueno, es que de verdad suena en fidelidad, suena a cuernos. Pongámonos cada uno en su lugar. Viene tu pareja y te dice, mi amor, con vos no puedo tener más hijos o con vos no puedo tener hijos. Tengamos una oportunidad. Estoy con el vecino, con el jardinero, con el carpintero, con la persona que me guste. ¿Y si se enamoran? ¡No! Bueno, el riesgo... ¿Y si tienen un vínculo y te dejan de lado a vos cosechando higos? Ese es un miedo. No, no, esa es. ¿Ese es tu miedo? No, tremendo. ¿Ese es tu miedo? Ese es un miedo. O sea, sos un egoísta. Sos un inseguro egoísta. No, no, no soy inseguro, ni egoísta tampoco. Y sí, si es tu miedo. No, no. ¿No pensás en el futuro, el día de mañana? Dale la oportunidad. Pero en serio, dale la oportunidad de ser feliz. Le está faltando algo. Exacto. Y ella dijo, vino acá y propuso algo. Pero no así. Y vos tenés que acompañarla. Pero no así. Es tomátelo como un trabajo. Una familia. Tiene que ser concierto. No hay un acompañamiento. No estamos decidiendo esto juntos. Si alguien te dice que sí y la otra persona te dice que no, ¿qué haces? Hay que encontrar un equilibrio. Pero vos me dijiste que sí, mi amor. Estamos acá. Pero no bajo estas circunstancias, Arturo. No así, mi amor. No así. Yo no te voy a reclamar nada. Mi amor, imaginate nuestro bebé. No va a ser nuestro bebé. Contá conmigo. Contá conmigo. No va a ser. Para, ¿por qué te metés? Si yo soy el vecino, hermano. Ya te la boca. ¿Pero por qué? ¿Eh? Chanta, chanta. ¿Vos estarías con él? Solamente por su ayuda. Es un trámite. Perdón, pregunto. A veces tener un hijo tarda un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. Paren, paren, chicos. Es imposible. Pará, pará, pará un segundo. Silencio. Silencio. Es imposible si todos hablan juntos, chicos. ¿Qué pasa? ¿Te mandaste alguna? No, no me mandé ninguna. ¿Y si en realidad es culpable sos vos? ¿Y si en realidad es a propósito y le hiciste comer un verso a tu mujer? ¿Qué? ¿De cómo? ¿Y si le mentís? Mentiroso. ¿De que no le miento? No, no le miento. No le está mintiendo. Yo como la conciencia muy tranquila. Dejame ver esto, a ver qué tenemos acá. Dejame ver. Estamos en vivo con el hashtag LaBúsquedaSDP. Yo te voy a decir que mientras vos dormís, la siesta a la tarde, ellos ya están hablando en un café, los seguimos, los encontramos, dialogan, se miran, ríen. Esa risa de qué bien la pasamos. A ver, Fer, no sé, es de qué bien, qué guay. Qué lindo que la pasamos anoche. Laura, no, no, tampoco tan. Tampoco tan. Pero en la cena, en la cena previa de la charla. Pero qué cena previa de la charla, de qué charla. Laura, a ver, me estás, me estás matando, de verdad. Laura, ¿sabés qué? Me estás matando, de verdad, me estás matando, yo te amo, ¿entendés? Miguel, me estás haciendo mierda con esto, ¿entendés? Me estaba contando su problema. Bueno, a ver, vecino, me estaba contando su problema, nada más. Estaba haciendo confidencia. Bueno, no parece, Arturo, no parece que te estuviera contando su problema. ¿Qué parece? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? ¿Cómo? ¿Qué me hacía ayer? ¿Cómo? Te tengo que romper la cara, eso tengo que hacer. No, 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 no. Te tengo que romper la cara. Pará, pará, porque yo soy bien. No te lo puedo decir ahora, pero te tengo que romper la cara. Que no se acerque, Nico, que no se acerque. Un segundito, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, porque es verdad que... ¿A dónde van? ¿Te enojás con tu vecino? Y si tu vecino le da a tu mujer lo que quiere tu mujer y vos, ¿no? Ah, pero no puedo sentirlo, Nico. Sí, dale, dale. Perdón, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. Pará. Ay, no. O sea, esto sería lo que está viviendo Miguel. En la vereda de la casa, claro. Sí, un poco, sí. O sea, le estás dando un beso a tu mujer y tu mujer agarra de la mano a otro que necesita y que ama. Es espantoso esta imagen que hizo nuestro laboratorio de arte, ¿eh? Es espantoso. Pero horrible, es horrible. Ojalá que nunca les pase, ¿eh? Pero bueno, pero es real, es lo que se está planteando. Ah, trabajan sobre imágenes de hipótesis, está bien. Está bien, es fuerte, pero es lo que está pasando. Pero no dejan de ser un espanto. A ver, a ver. No, yo creo que Laura habla con el vecino primero, porque tampoco es cuestión de ilusión. ¿Y por qué crees eso? Y porque no va a ilusionar al marido y después el vecino no quiere. Y si no es así, digo, estamos sacando una conjetura que es inexacta. Hay una probabilidad. Dame algo para anotar. Hay una probabilidad. A ver. No, está bien. ¿Cómo me decís no tengo? Acá hay todo. ¿Cómo no tengo? No, yo no tengo en este momento. Producciones. Gracias, Lucho. Genial. El único que acá... Yo tengo, Tomás. No, Silvia, no sabemos dónde está la librería. No sabemos dónde está. Pongamos la situación 1. A ver. Esta es la situación 1. Viene ella, que se llama Laura. Qué bien que dibuja a Malati. Y le propone a Miguel tener un embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Ay, la poesita. No, nosotros nos ponemos de acuerdo. Bueno, pero, pero, él dice, mirá, yo no puedo... Hacé silencio, Laura, un segundito. Yo no puedo, soy estéril, no puedo, no soy fértil, no puedo. Y entonces ella dice, olvidate, la opción no sos vos. Llamo a la potencia número 1, al vecino, que se llama Arturo. Sí. Arturo. Ahí estoy. Arturo se ofrece y dice que... La semilla. Que sí, el hombre semilla. Muy amablemente, la verdad que nos está ayudando. Hace una semillita chiquitita. El hombre semilla. Ay, qué amable. Ahí está. Tenemos al hombre semilla. El hombre semilla viene y dice, bueno, sí, yo estoy con tu mujer y quizá me enamoro de tu mujer. Ah. Como estoy recientemente separado, termino una relación con tu mujer, vos quedaste, borramos. Ahora fue. Y chau, y nosotros nos quedamos. No vale enamorarse. Laura, el hombre semilla y nuestro bebé felices y contentos. ¿Esa sería la teoría? Sí. Qué impresionante, nuestro conductor. Ah, pero si no. Ahora eso es el pie para magal bien. Hace mucho que no expresaba mis ideas iconográficamente, pero me inspiró la producción. A ver, ¿qué? Suyito, te escucho. Sí, Nico. ¿Qué? Es horrible como lo está planteando. Claro. ¿Cómo que es horrible? No es así, que el otro queda horrible. Pero, perdón, perdón, gente. A mí no me interesa. Hay que plantear todo a favor de ustedes. Él es el amor de mi vida. Perdón, hay que plantear todo a favor tuyo. Hay que decirte que sos la mejor, que te doy esta bárbara. Y si él te dijera esto, si vos fueses estéril y te dijera, tengo una mujer, tengo un hijo con otra mujer, ¿cómo lo tomaría? Claro. A mí no me importaría. Yo sería muy feliz. Ah, no te importaría. ¿Por qué no estás en ese lugar?